¡Ajá! Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Y te han ranqueado ¡Sí, está bien! Ahora son fantásticos ¡Ajá! Sigan roncando ¡Ey! Merece, señores A mí no me hablen de millones De producciones ni de canciones Que solo me motiva a demostrarles que es de los mejores El negro de Toñita es quien le prende los motores No ronque con corillo Que si te pillo te va a hacer pipí los calzoncillos Escucha vosillos Quieren probar el caldillo Se te da un talado y dos martillos A ver si un cerdillo De todas las finas y gadillos Se pauta conmigo y los trillos Que son mejor Yo lo dudo mucho, ¿ok? Mucho, mucho, mucho Papi ¡Ey! Ahora son mejor que yo ¡Mmm, mm, mm! Y te han ranqueado ¡Sí, está bien! Ahora son fantásticos ¡Ajá! Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo ¡Mmm, mm, mm! Y te han ranqueado ¡Sí, está bien! Ahora son fantásticos ¡Ajá! Sigan roncando Yo sigo pichando No me hable de venta Ni de preventa Tema por tema Letra por letra Canción por canción Producción tras producción He demostrado Solo lo más duro Que ha dado el reggaetón No me hable de platino Ni de mantefino Que arroz lujoso Ni un combo de oso Que yo después sogozo Con los ojos chinos Así que ponte pa' los tuyos Cretinos Te pica que por tonga Tengo milonga Y al que se ponga Y si os ponga La guada es más manoplazo Que a una conga Así que yo que tú me bajo De esa llego a chonga Y camino derecho Orgulloso de lo que he hecho No rompo Te falto el pecho Pa' de hecho Yo no tengo nada contigo Pero tú no vas a hacer nombre conmigo Ahora son mejor que yo Y están ranqueados Sí, está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando Que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Y están ranqueados Sí, está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando Estaba de parte de Don You know what? You think you're ready? I'm ready, man Whatever you want Que en español significa Haz lo que te dé la gana Como tú quieras Yo voy a seguir pichando Y siendo el rey del reggaetón Gracias a todos ustedes Colastino Estás en Marruecos, Marruecos Tom Looney Looney El comeback Volvió la máquina Se juntaron Los reyes del reggaetón Maslow Un star Javito 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 Febrero del 2006 De parable You bottle Ahí está tu canción Te voy a enseñar A dividir Los tonos Nosotros compadres Allí están mis tres minutos de descarga Que lo disfrutes Yo lo de ti Looney Do whatever you want Do whatever you want Papo y Javito Pampo y Javito Con esto Y un poco A tu cara Gracias por ver el video.